Fulcan el Partido Liberal, esto se volvió una cosa terrible, eso entre peleas, empujones, de todo otra vez eligieron a este señor Gaviria, unos lo quieren, unos dicen que no dejan votar y el mismo Gaviria dice Uribe mentiroso, Uribe mentiroso Bueno, bueno, no, ahora sí en serio los dejo con esta disputa ahí entre el Partido Liberal, las peleas y al final les pongo a este señor, a Juan Fernando Velasco, el Partido Liberal ahí dando un testimonio o diciendo algo de lo que él piensa que pasó, pero este también es uno de esos que hasta está nombrado en el escándalo de la UNGRD en Colombia, escándalo de la corrupción, ¿por qué no responde por eso también señor Velasco? Sí, claro, dirá que ya está respondiendo y no sé qué, pero imagínese, ya Olmedo López lo mencionó y toda esta gente, o sea que está también más encochinado que un berraco ahí ¡No dejan votar, son unos corruptos! ¡Fuera Gaviria! ¡Gaviria! 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 ¡Gaviria Perdió toda noción de democracia Más de 80 convencionistas nos acompañaron y venían a respaldar unas ideas, unas propuestas No nos dejaron hablar Y a la hora de votar ni siquiera aparecieron los votos de esos convencionistas Lo demostraremos con la firma de cada uno de ellos Que en una reunión mañana indicarán el deseo de votar Cómo intentaron votar y cómo no los dejaron votar Esto no es liberalismo Vamos a seguir luchando La hegemonía de 20 años que ha golpeado la democracia en el liberalismo Que intenta llevar al partido liberal a unas ideas ajenas nuestras Nosotros no somos de derecha y nos quieren llevar allá Van a tener en la calle, van a tener en los directorios y en las regiones voces que denuncien Porque sentimos que las bases populares del liberalismo reprochan lo que acaban de hacer En el liberalismo se acabó la democracia Yo conozco muy bien la historia del partido liberal Conozco los fraudes que hacían en la época de Alfonso López Pumarejo Por eso se salió mi papá a hacer una disidencia para vencer a los tramposos Tramposos como César Gaviria Que lo conozco de tiempo atrás porque fuimos compañeros de universidad Y qué hombre tan tramposo Si yo les contara todas las cosas que le conozco Se lo dije hoy Y se puso nervioso Porque él sabe que yo sé No te voy a decir defon声 César Gaviria Lo que tú tomas ¿Qué es